Pacific City vuelve a estar en peligro. Los criminales, mutantes y demás sujetos peligrosos pululan por las calles sin que nadie les ponga frente. ¿Nadie? Por supuesto que no. Los intrépidos clones de la agencia están preparados para procurar paz y seguridad a todos los vecinos de Pacific City. Crackdown 2, secuela del título de culto exclusivo para Xbox 360, nos devuelve toda la acción posible en un título que va más allá de la imaginación. Policías poderosos, enemigos aún más poderosos y una agencia que lo controla todo. Un ente que en esta ocasión ha contado con la increíble voz de Ramón Langa, doblador de entre otros Bruce Willis. Todo un portento del doblaje que ha conseguido que la versión española se avista con envidia por otros países. Y es que trabajar con profesionales de la talla de Ramón Langa es una garantía de éxito. Si amas la acción, si quieres divertirte como nunca en un mundo abierto en el que puede ocurrir cualquier cosa, si quieres disfrutar de los sabios consejos de una de las mejores voces del mundo del doblaje en España, no desesperes. Crackdown 2 está a punto de aterrizar. Soy la voz de la agencia. Si no conoces Crackdown 2, no conoces lo que es divertirse de verdad. Espero no tener que volver a repetirte. Crackdown 2, no conoces lo que es 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 lo que es